Uff, llegué. Ay, te podrías haber quedado ya, pasándolo bien. Claro, y después me quedo sin saberse. Pero para saber, no necesitas venir hasta acá. Y entonces, usa el banco a tu favor. Haz las transacciones con tu cuenta corriente o línea de crédito en nuestros cajeros RedBank y listo. ¿Y mi saldo? Llama a Audio Amigo y tendrás la información las 24 horas. ¿Qué me gastó? Para eso existe la banca autoservicio. Con tu tarjeta Banco Amigo la puedes obtener de inmediato. Ah, entonces, ¿a quién viene? A conversar conmigo. Esto es Banco Propio, del Banco Sudamericano. Una nueva actitud de atención a las personas. Banco Sudamericano. Su banco, amigo. Este es mi banco.